Y es que no entiendo nunca nada de lo que dices Soy demasiado inmaduro para ti Y aunque no creas puedes estar equivocado Ya sé que soy pequeño para comprender Y aunque te irrites seguiré siendo el mismo Y es que no hago nunca caso de lo que dices Soy demasiado inmaduro para ti Y aunque te irrites seguiré siendo el mismo Y aunque te irrites seguiré siendo yo Y aunque te irrites seguiré siendo el mismo ¡Suscríbete al canal!